En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es primero de mayo. Jesús dijo a sus discípulos, Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la edad del mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Bueno, pues hoy el Señor se encuentra y el Señor se presenta como el dador de paz, de bendición. El Señor que hace posible que aún las dificultades, inclusive en el dolor, en la incertidumbre, se pueda vivir en la confianza, en la tranquilidad. Y nos hace creer aún mucho más a tener confianza de que el Padre nos sostiene. Allí en la última cena, Jesús, en su discurso de despedida, antes de su pasión, les deja a sus discípulos su paz. Esa paz que se verá benificada con el don del Espíritu Santo. A ti y a mí, el Señor también nos regala su paz. Nos regala todos los bienes de Dios para que confiemos, para que creamos, para que no claudiquemos, para que vivamos alegres, para que podamos comunicar también a nuestros hermanos el gozo y la alegría del resucitado en la vida. Hay tantos motivos sociales, económicos, personales, problemas de salud que nos hacen perder la paz, que nos inquietan, que nos da miedo, que nos da tristeza. Y esto me interpela muchísimo en la vida. Qué bueno, que hoy podamos decirle con una gran confianza al Señor, Señor, dame tu paz. Esa paz que nos libra del dolor, esa paz que nos libra del mal, esa paz que nos sostiene, que nos hace testigo, discípulos misioneros tuyos. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!